La compañía titular de danza folclórica de la Universidad Autónoma de Nuevo León representará a México en festivales internacionales de la materia, en Francia, Polonia y Suiza. El grupo de danza regional ya ha representado al país en festivales realizados en Turquía, Canadá, Portugal, entre otros. También logró el gran premio del Festival Mundial de Danza celebrado en Corea del Sur por su destacado programa de polcas y huapangos norteños. Con información e imágenes de Cristina Venegas Gaitán, Notimex.